De acuerdo. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar de nuevo aquí. Yo he sido profesor en la especialización de tributación en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Contaduría también. Creo que llevo por ahí unos 20 años vinculado a la universidad. Además de dos de mis hijas han estado también muy vinculadas a la universidad. Una de ellas es egresada de aquí y hoy está, después de pasar por Harvard, hoy está tratando de entrar a la Sorbona. De manera que son todos recuerdos provechosos. ¿Por qué ni fun y fa? A ver, ¿cuál fue la razón por la cual escribí esta columna dentro de las que acostumbro a escribir en portafolio hoy por hoy? Porque ha sido un vicio que he tenido desde hace un poco más de 35 años escribir en los periódicos de Bogotá más que todo. Cuando se habló sobre el tema de la modernización del país y el deseo de ingresar a la OSD, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se empezó a hablar de la necesidad de que la contabilidad nuestra se acomodara a lo que se usa en el ámbito internacional. Haciendo un poco de historia, nosotros tenemos normas de contabilidad escritas en un decreto reglamentario, es decir, formalmente escritas en una regulación por allá desde el año 1986, creo. Es una historia larga que no la voy a contar, pero yo participé en ese primer comité de preparación de lo que fue el primer estatuto de normas de contabilidad. Luego vino otro decreto que las modificó en 1993, el decreto 2649, que contiene las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. Antes de eso, la superintendencia de sociedades, que inicialmente se llamó superintendencia de sociedades anónimas, era el organismo que expedía de alguna manera regulaciones porque no existía un estatuto que recogiera esas normas, de tal manera que se fueron formando hasta que llegamos a esa disposición del año 1993. Ahora, como les decía, se empezó a hablar de que era necesario internacionalizar la contabilidad para que pudiéramos hablar el mismo idioma contable con el resto de países del mundo, con esta fiebre que existe de la globalización. Y entonces, por allá en 1999, pidieron un artículo en una ley que estaba destinada a la ley que modificó el tema de las liquidaciones forzosas de las sociedades y todo este tipo de cosas, pero no se volvió a tocar. Ahora, la fiebre empezó a crecer a raíz de que este gobierno tiene mucho interés en que nos incluyan dentro del grupo de los países élite. Esa OSD en realidad es un organismo que busca que los países tengan buenas prácticas y tiene una serie de estudios, de investigaciones destinadas a mostrar, pues, cuáles son las mejores formas de hacer las cosas. Entonces, allá van los países a buscar a que los reciban para considerarse de alguna manera como de mejor familia. Yo he comparado eso con una costumbre que había en el Bogotá viejo que, pues, seguramente ninguno de ustedes la recuerda, ni siquiera al doctor Luis Fernando, es que aquí cuando los muchachos llegaban por ahí a los 15 años, igual que las niñas se presentan en sociedad cuando llegan a ese ahí les hacen una fiesta, los muchachos se echaban los pantalones largos, porque antes de eso, pues, eran pantalones cortos. La razón fundamental, creo yo, es porque empezaban a nacer los vellos en las piernas y los estaban tapando, pero ya en ese momento quería decir que eran grandes. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque uno, pues, para ser grande, pues, tiene que crecer y empezar a salirle vellos en las piernas. Ahora los niños chiquitos ya les ponen pantalones largos, pues, esa costumbre se acabó, pero lo que quiero decir es que uno, para ser grande, pues, tiene que crecer y no tratar de la noche a la mañana de meterse entre los grandes, porque seguramente no le va bien. Yo, particularmente, creo que estamos haciendo un esfuerzo inusitado por lograr eso y, pues, sin que vea un beneficio real. Pero, hablando ya estrictamente de nuestro tema, ¿para qué empezaron a hablar de normas internacionales de contabilidad? Eso no es tan viejo, eso viene de los años 70 y tantos. Y se decía, es que hay que buscar la manera de que las contabilidades sean similares de tal manera que se hable el mismo idioma. Y cuando yo mando un balance de aquí al Japón, pues, se lo entiendan, lo mismo que, bueno, obviamente en japonés o en inglés, porque seguramente que no lo van a entender si lo mando en castellano y lo mismo pasa de allá para acá. La internacionalización de la economía exige que la contabilidad, pues, tenga un idioma universal. Eso me parece que es perfectamente lógico y sensato. Pero hay maneras de hacer las cosas. Y por allá cuando, yo recuerdo hace muchos años, cuando fui funcionario de la dirección de impuestos, todavía no era DIAN, fui funcionario raso durante 10 años, pasé por muchos cargos. Había una persona que admiré mucho porque era un hombre muy inteligente, un gran administrador. Y él decía algo que para mí ha sido muy valioso en la toma de decisiones, cuando me ha tocado, decía uno no debe hacer un cambio importante mientras no produzca por lo menos un 20% de beneficio. No puede cambiar las cosas por cambiarlas. Entonces, ¿qué hablo que ha ocurrido? Nosotros teníamos ese estatuto del decreto 2649 del 93, un decreto reglamentario, con unas normas de contabilidad que se vinieron utilizando durante muchos años y que funcionó bien. Esto para el sector real, porque sabemos que la superintendencia financiera, por lo menos hasta cuando se despidió esta norma, tenía libertad, tenía una facultad para expedir normas para sus vigilados. De tal suerte que las entidades del sector financiero, pues que tienen una característica muy especial, y es que el Estado tiene que vigilar con mayor celo aquellos entes que captan dineros del público, porque ahí está de por medio el ahorro, en fin. Lo mismo ocurre con otras entidades que tienen características especiales y que muchas de ellas son creación colombiana, por ejemplo, las cajas de compensación familiar, porque las cooperativas sí son una figura universal. también, por supuesto, tienen características especiales. ¿A dónde voy con todo esto? Pues que cuando se tomó la decisión en Colombia de utilizar normas internacionales de contabilidad para poder hablar el mismo idioma contable con el resto del mundo, en mi criterio, lo que había que hacer era revisar nuestras normas que venían funcionando bien y establecer dónde estaban las grandes diferencias, dónde estaban las diferencias importantes. Y en ese caso, probablemente hacer una modificación al decreto 2649, porque siendo un decreto reglamentario, pues es una facultad que tiene el gobierno de modificarlo, pero modificarlo racionalmente, a ver, ¿dónde es que hay diferencias entre las normas internacionales y las nuestras? Y en mi criterio, y les cuento que yo llevo por ahí casi 60 años de ejercicio profesional, desde cuando empecé a trabajar en cosas serias, en mi criterio, pues definitivamente las diferencias no son sustanciales, más aún, el decreto 2649, el 93 contiene los elementos básicos esenciales y los alumnos de contaduría ya seguramente saben que los elementos esenciales de la contabilidad son, por ejemplo, el principio de la esencia sobre la forma, el principio de la continuación del negocio, el principio de la causación o acumulación versus la caja, este tipo de cosas están todas en el decreto 2649 de 1993. Pero, ¿qué es lo que ha venido pasando en estos países? Esto no es particular de Colombia, esto es algo que es muy usual en todas las sociedades que están influenciadas por la vertiente latina del derecho. Es que para nosotros, en primer lugar, hay una costumbre tradicional y es que nada es cierto mientras no esté escrito. Por otra parte, en nuestros ancestros, en nuestra cultura, hay algo que viene desde hace muchos años, que es el origen, creo, de todo el tema. Fíjense que en las ordenanzas de Bilbao, por allá en 1767, la corona española dijo que o le exigió o ordenó tanto a los súbditos como a las colonias que tenían que llevar unas cuentas con el objeto de poder controlar el pago de los tributos. Entonces, se quedó la costumbre en estos países de que la contabilidad esencialmente buscaba, era un instrumento del gobierno para controlar a los empresarios para que pagaran los impuestos debidamente. Por eso nosotros en esta parte del mundo tenemos normas de contabilidad. Es decir, como mencioné antes, todo tiene que estar escrito para que se crea. Las normas de contabilidad aquí son normas porque están amparadas por una disposición legal o reglamentaria, en fin, distinto de lo que pasa en los países de la corriente anglosajona. Allá las normas se las dan los propios profesionales. Entonces, ustedes encuentran, por ejemplo, que la traducción de las normas internacionales de información financiera no es correcta, porque en inglés se llaman estándares, no se llaman normas. ¿Por qué? Porque son los estándares que una organización privada, una fundación que existe en Londres, formada por una cantidad de personas, entre otras empresarios, en fin, ha expedido esas normas para que se usen de manera general. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos. Allá existe el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, que es quien expide las normas. Allá, o los estándares, perdón, los principios. Allá no existen normas. Nosotros no nos pudimos poner de acuerdo aquí, y curiosamente, si ustedes miran el decreto 2649 del 93, cuando empieza en el artículo primero, dice las normas o principios. Porque había una corriente de contadores que decía son principios, lo otro decía no son normas. Como no se pudieron poner de acuerdo, entonces pusieron normas o principios. Pero definitivamente aquí son normas. Entonces, la traducción no es correcta, porque esos estándares no han sido establecidos como normas de obligatorio cumplimiento en estos países. Es una voluntad de la profesión de los contadores y llevar unos principios, unas maneras iguales, estandarizadas. Pero volviendo a nuestro tema, pues ya de manera mucho más específica, lo que quise decir con NIFU NIFA es que cuando algo no tiene la utilidad práctica, la facilidad, el manejo, como para que se pueda conocer por todo el mundo, pues necesariamente no es bueno. Lo que hace es confundir. Y en Colombia, ¿qué fue lo que hicieron? En vez de revisar el decreto 2649 para el sector real y determinar cuáles eran las falencias con el objeto de modificarlo, adaptarlo a nuestras necesidades y al ámbito internacional, entonces copiaron literalmente las normas internacionales o los principios o estándares internacionales, pero a través de una traducción que es una traducción bastante deficiente. Esa traducción se hizo como a 20 manos por los distintos países. Cada uno puso una parte, pero la verdad es que mucho de eso está traducido literalmente. No corresponde a una traducción buena del inglés. Lo que quiere decir que confunde mucho, no es de fácil lectura. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en Colombia? Pues tomaron esas normas traducidas o esos principios traducidos, los fotocopiaron, hicieron algo y lo metieron en la gaceta, en el diario oficial, para que la gente, a partir de tal fecha y con la graduación que establecieron allí sobre el primer grupo y el segundo y el tercero, se los aprendieran. Bueno, eso ya era de por sí difícil. Es que si ustedes miran la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el organismo que está preparando esas cosas y divulgándolas, yo creo que en esa primera columna mencionaba que ya iban, en un solo año habían expedido algo así como mil conceptos aclaratorios o doctrinarios. Pero para completar la historia, esta columna fue escrita en los primeros días de diciembre, este año escribí la segunda parte porque ya tenía más información. El 23 de diciembre expidieron un decreto transcribiendo íntegramente ya esas normas. Bueno, pues normas para Colombia. ¿Qué pasó con ese decreto? No, no creo que haya pasado nada. Tiene algo así como 2.200 páginas. Pero el día 23 de diciembre fue modificado por otro decreto que tiene mil y tantas. En total, las normas en este momento tienen 3.482 páginas. Entonces, yo me pregunto si eso es práctico, si eso es útil, si eso es claro. ¿Por qué? Porque es que cuando son normas, cualquiera que sea, normas de lo que quieran, de buen comportamiento o lo que sea, pero que son de obligatorio cumplimiento, tienen que estar escritas de manera que la gente las entienda. Tienen que ser simples, tienen que ser prácticas, tienen que ser algo que todo el mundo comprende para poderlo obedecer. Fíjense ustedes que hay un principio en Colombia que dice que la ignorancia de la ley no exonera de las sanciones. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos tienen la obligación de conocer las normas. Porque de lo contrario pueden ser sancionados y no pueden alegar, es que yo no sabía que existía esa disposición. Pero además estamos frente a otra preocupación enorme que tiene mucho que ver con los contadores, que es el tema tributario. Entonces, tenemos un mamotreto, un estatuto tributario, que probablemente es similar a una buena edición del Quijote y pues ha sido muy difícil comprenderlo, desatarlo, entenderlo. Y si a eso le agregamos 3,482 páginas y en mi columna, en la segunda estoy diciendo la antigua edición del diccionario de la Real Academia Española tiene 1,400 páginas y es un mamotreto que ya nadie lo carga. Imagínense ustedes 3,482 páginas de normas de contabilidad, por Dios. Esto francamente es un atentado hasta contra la espalda porque cargarlas ya genera problemas de columna. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que no se necesitaba eso. Pero además tiene otros problemas. Por ejemplo, tiene el problema de que está cubriendo entidades sin ánimo de lucro. En el preámbulo de las normas internacionales o los principios internacionales de contabilidad dice que eso solo se aplica a las entidades mercantiles. En Colombia lo están aplicando a las entidades sin fines de lucro y eso ha llevado incluso a que le digan a las, ¿cómo se llaman? A las copropiedades que tienen que llevar eso. ¿Para qué? Para registrar las cuotas que pagan los copropietarios y lo que se le paga a la aseadora y a la luz comunal, etcétera. Eso no tiene el menor sentido. Pero ya ustedes que empiezan, los jóvenes a los contadores, les quiero hacer una advertencia. Les quiero decir algo. Yo llevo ya en mis cuentas probablemente el número de alumnos, de exalumnos se cuenta en cuatro dígitos. tengo alguna experiencia. Los contadores son muy sumisos, son muy conformes, les dan una cosa para que se aprendan y van a tratar de aprenderse a la memoria pero no la refutan, no protestan, no dicen pero por Dios esto no es bueno, esto tienen que mirarlo, revisarlo. Es parte de lo que uno tiene que hacer dentro del desarrollo profesional. y aquí infortunadamente y eso no es ningún secreto, se ha presentado sí una disputa muy grande y es que hay dos grupos de contadores, unos que están de acuerdo con una forma de hacer las cosas y están muy ligados al tema internacional, otros no, pero ya cuando se presentan este tipo de cosas todo el mundo agachó la cabeza y dijo entonces vamos a ver cómo nos aprendemos las 3.482 páginas, eso no puede, eso no puede ser, es decir, un país no puede funcionar con unas normas de ese tamaño sobre algo que se usa todos los días y a toda hora que es la contabilidad. Entonces nos vamos a a ver, bueno, pero ¿por qué era tan complicado hacerlo? pues los que están empezando probablemente no tienen todavía la experiencia para captar cosas simples, pero voy a poner ejemplos elementales, ¿cuáles son algunas de las novedades importantes que traen las normas internacionales de contabilidad? Entonces dicen, no, es que la valoración de los activos ya no se hace al costo como se venía haciendo, entonces es el valor presente y el etcétera, etcétera, hay cuatro alternativas para valorar, ¿por qué no le dan una mirada al decreto 2649? Dice que en principio se hace al costo, pero que al final del ejercicio hay que revisar esa valoración, eso que es lo mismo que dice la norma internacional. Lo relativo a la depreciación de los activos, entonces dice la norma que debe depreciarse dentro del término de vida útil que servirá, o mejor dicho que se deriva de la capacidad que tiene el activo para generar ingresos. Denle una miradita a la norma del 2640, que dice exactamente lo mismo, que es lo que ha pasado en Colombia, pues que apegados a esa costumbre antigua, los contadores con la anuencia de los auditores y los revisores fiscales y las entidades de control, han venido utilizando lo que dicen las normas tributarias para llevar la contabilidad. Entonces, en vez de depreciar en el término de vida útil que tiene de acuerdo con su vida real el activo, como la norma tributaria dice que la vida máxima, la vida perdón, la vida mínima de los activos a título de ejemplo es 5 años para vehículos, 10 para maquinaria de equipo, 20 para construcciones, eso es lo que han venido usando en la contabilidad, pero cuando aquí las preintendencias de sociedades o las preintendencias financieras han cuestionado un balance de una empresa porque está depreciando una construcción a 20 años, pero es que ninguna norma contable dice que es a 20 años, es un a título de ejemplo que el estatuto tributario dice que como mínimo, ni siquiera el estatuto, es un decreto reglamentario, entonces se ha venido usando eso y lo mismo sucede con muchos de los otros aspectos relacionados con la parte técnica de la contabilidad, lo que se necesitaba era tomar la base que tenemos que ha sido muy útil, que ha venido funcionando bien y ver dónde están las diferencias y corregirlas, pero no pedirle a la gente que se aprenda 3,482 páginas para poder saber cómo se lleva la contabilidad, me parece que eso es totalmente inútil y complicado, a eso agréguenle los miles de conceptos interpretativos que está sacando el Consejo Técnico de la Contraduría y entonces a dónde vamos y a eso agréguenle los miles de artículos del Estatuto Tributario y sus reglamentos, eso definitivamente es inmanejable. En la columna segunda de esta NIFU parte 2 estoy citando el ejemplo de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea en 2013 sacó una directiva que empezó a operar el año pasado, ¿qué es lo que dice? Dice en la Comunidad Europea hemos adoptado una práctica de lo que se denomina normativa inteligente, esa normativa inteligente procura a que los empresarios no se les pongan cargas superiores a las que necesitan realmente y lo que ellos dicen es que la carga administrativa no sea superior al beneficio que se espera obtener, es decir, la relación costo-beneficio de manera más simple y entonces desarrolla todo el tema con una serie de explicaciones, contiene igualmente los antecedentes y las normas de contabilidad generalmente aceptadas para las pymes. Las pymes ¿saben ustedes en Colombia cuánto representan? 99.3% de todas las sociedades. En Europa es la misma cosa. Entonces lo que dicen es a las pymes no las podemos meter dentro de este talego, dentro de ese costal lleno de cosas grandes. Está bien y la comunidad europea el primero de enero de 2005 empezó a usar las NIF para sociedades que coticen en bolsa o que consoliden. Esas sociedades tenían que empezar el primero de enero, es decir, ya llevan 10 años con este uso, pero no sucede lo mismo con estas sociedades que se dedican al comercio, etcétera. entonces a mí me dicen bueno, pero entonces ¿qué pasa con las sociedades extranjeras, las sucursales que tienen que rendir a sus casas matrices la información? mire, eso ya está inventado hace muchos años, yo fui socio a cargo de Tush Ross, hoy se llama Deloyen Tush durante 25 años en Colombia y a mí me tocó manejar cuentas como por ejemplo General Motors, Chrysler que eran dueños de colmotores primero una, luego la otra, Sears, Bravo, Whirlpool, Berthelsmann de Alemania y ¿qué era lo que hacíamos nosotros? pues sencillamente llenábamos los formatos que ellos nos mandaban para que pudieran consolidar allá, eso está inventado, sencillamente, no quiere decir que uno tenga que ponerse aquí a hacer una cantidad de vueltas para tratar de llegar a eso, eso lo hacían. ¿qué pasa con las sociedades colombianas que cotizan en la bolsa de Nueva York? hace mucho tiempo desde que tienen allá sus ADR los instrumentos que sean que están inscritos en la bolsa como una entidad que se llama Security and Exchange Commission exige pues unas regulaciones unos requisitos ellos tienen que preparar sus balances sus estados financieros con base en qué? ¿en NIF? no, no, Estados Unidos no usa NIF con base en GAP o sea las las normas principios de contrabilidad utilizados utilizados en Estados Unidos que dicta el Instituto Americano de Contadores entonces ¿en qué quedamos aquí? ¿cuántas de las pymes colombianas se ven favorecidas con eso? eso es muy importante saberlo porque si uno despide 3,482 páginas de normas más los todos los conceptos interpretativos pues es porque tiene que cubrir por lo menos la mayoría de la población pero no de otra manera entonces es muy claro que yo no estoy en desacuerdo con que adoptemos normas internacionales lo que no me gusta es el sistema y estoy explicando ¿por qué? en la práctica no funciona fuera de eso aquí el hecho de extenderlo a todas las empresas ha llevado a temas que yo he tenido que manejar pues yo soy amigo de creo que casi todos sobre todo los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría pero he tenido discusiones con ellos porque pretender enmarcar una entidad del Estado o una entidad especial dentro del concepto de empresa mercantil o sociedad mercantil porque eso está escrito para sociedades mercantiles es una equivocación es un error eso no puede ser de tal manera que lo que vemos es es exagerado en esto les cuento que hablé con con la presidenta de ACOPI el año pasado a finales del año para preguntarle cuál era su experiencia ustedes saben ACOPI de la asociación colombiana de pequeños industriales pues esa es la sigla pero realmente incluye las empresas medianas y pequeñas y las microempresas y le pregunté cómo les ha ido con el tema y me dijo pues en lo que yo he podido averiguar el 50% o más de estas empresas no han iniciado el proceso porque no tienen recursos para pagar el costo ¿qué significa? pues que esto implica unos asesores unos gurús que son sumamente buenos pero sumamente caros muy inteligentes como le pasa a uno cuando empieza a abrir los ojos y a tratar de aprender ¿no? que dice este tipo tiene que saber mucho debe ser muy inteligente porque no entiendo nada de lo que me dice eso es lo más frecuente eso esto sucede entonces hay un acompañamiento montones de seminarios hay que cambiar el sistema informático mejor dicho hay que volver a nacer como contador para poder entender eso esa es mi ese es mi cuestionamiento ahora ni hablar de irnos al tema tributario acabo de estar en un par de foros relacionados con ese tema resulta que una de las una de las de las recomendaciones de la comisión de que a través de una ley del año del año 2014 la ley 1739 creó el gobierno ordenó el gobierno y la crearon en febrero de 2015 fue las recomendaciones de esa comisión fue mire para facilitar todo para que no tengamos tantos problemas con el estatuto y que la gente lo entienda y que se facilite la vida ¿por qué no cambiar el impuesto de renta y el CRE charlos a un lado por un impuesto sobre las utilidades comerciales de las empresas la empresa en su balance dice en los estados resultados me gané tanta plata pues paga un porcentaje sobre eso y probablemente las tarifas se pueden reducir pero con eso todo el mundo está dentro de la misma canasta pues es muy democrático pero además es que refleja la realidad el hecho de que la utilidad comercial la utilidad contable sea la que sirve para la determinación del impuesto bueno pues imagínense ustedes cuál es la base si no solamente hay que estudiar 3.482 páginas para saber cómo se determina las cifras contables sino que las normas estas que llaman las NIF como les digo son principios mal traducidos aquí si son normas porque están en un decreto tienen unos altos grados de discrecionalidad es que fíjense que acabo de estar en un seminario en Bucaramanga y la persona que habló después de mí en ese seminario estaba diciéndole a su auditorio miren como la norma de las NIF dice que uno puede hacer la valoración del bien al final del año de acuerdo con todos estos elementos o seguir utilizando el costo yo les recomiendo que usen el costo porque mañana si ustedes usan los otros mecanismos van a encontrarse con unas utilidades retenidas que al distribuir pueden generar impuestos para los accionistas entonces desde el punto de vista tributario es mejor usar el costo es decir estamos en lo mismo que estábamos antes por Dios y todavía más grave porque si efectivamente va a haber una ley que diga que si las utilidades se determinan sobre perdón los impuestos se determinan sobre la utilidad contable pues va a ser mucho más grave entonces para resumir insisto yo no estoy en desacuerdo con que utilicemos adoptemos normas internacionales estoy en desacuerdo con los principios y procedimientos que se están utilizando me parece que eso no es claro que no es fácil que eso lo que hace es generarle unos costos adicionales a la gente sin ninguna justificación porque repito más del 99% de las sociedades en Colombia son pymes o sea las del segundo grupo cuál es el motivo para exigirles a todas esas empresas y a las entidades sin ánimo de lucro que tengan que ceñirse a esos mamotretos y voy a terminar con un otro apunte que en mi vida profesional he visto que es muy importante esto esto realmente empecé a hablar de esto en 2002 a raíz de que el Instituto Nacional de Contadores Públicos cumplió 50 años escribí un artículo para su revista en el cual estoy hablando por primera vez en ese momento de lo que se llama la contaduría forense y el contador forense luego publiqué un libro que se llama así pero que se agotó hace rato y a qué me refiero la contabilidad como prueba porque es que los contadores estudian para llevar las contabilidades y manejarlas o hacer gerentes financieros o para ser auditores y revisores fiscales donde está la especialización de la contabilidad para prueba como prueba afortunadamente ya algunas universidades han empezado a abrir a abrir programas de esa especialización yo tengo por ejemplo un módulo en la escuela en la AFIT de Medellín el año pasado dicté un módulo este año lo voy a dictar otra vez sobre ese tema porque ya están preocupados por eso porque es tan importante la contabilidad es un elemento fundamental en las discusiones en los procesos donde hay de por medio plata cuando se discuten temas económicos la contabilidad es una prueba definitiva y que nos encontramos hoy por hoy dos cosas una que no es claro lo relativo a las normas de contabilidad era mucho más claro antes era mucho más preciso entonces cuando lo vamos a usar como prueba tenemos que no podemos tener tanta discrecionalidad eso no es porque cuando ustedes los nombran como auxiliares de la justicia en un proceso les están preguntando si este hecho eso no es y cuánto vale si ocurrió o no ocurrió y cuánto vale no es que más o menos yo creo que razonablemente no es tienen que ayudarle al árbitro al juez al magistrado a encontrar la verdad y la verdad se encuentra de manera objetiva no tratando de interpretar entonces ahí hay un problema que se agrava ¿por qué? porque se eliminó el registro de los libros de contabilidad entonces ahora cualquiera puede llevar sus libros impresos y están bien llevados pero cuando uno va a ver si ese asiento corresponde a un hecho ocurrido efectivamente hace 10 años no lo puede verificar por lo menos con el sistema anterior uno podía probar si ese señor a través del registro de la cámara de comercio si en esa época llevaba o no llevaba contabilidad ahora ni siquiera eso entonces con unas normas que no son claras precisas que no son explícitas es muy difícil poder decir si un hecho es cierto o no es cierto se dificulta mucho más todos esos son los elementos que me han llevado a concluir que las NIF como están en este momento en Colombia ni fu ni fa aplausos no es cierto no es cierto